Grabar todo lo que vean los agentes. Desde hace ya unos días la Policía Municipal de Madrid está probando unas cámaras colocadas en el hombro del agente que permiten también emitir la imagen en tiempo real. Tiene una autonomía de 12 horas. Se ve cómo ha actuado el agente, cuál ha sido la respuesta, incluso envía refuerzos si la situación se complica. De momento está en fase de pruebas. Así grabarán las intervenciones policiales los agentes municipales de Madrid. El ayuntamiento estudia incorporar una minicámara como esta al uniforme de los policías. Lo que hace es grabar las imágenes de forma encriptada a un nivel de encriptación bancario. Muy seguro. No se pueden manipular, ni se pueden borrar, no se puede hacer nada con ellas. Las imágenes se transmitirán en tiempo real a través de telefonía móvil. Esto permitirá detectar si la intervención se complica y necesita enviarse refuerzos. También grabará sonido, un aspecto importante para saber cómo se dirige la gente a las personas y la respuesta que ellos le dan. Las grabaciones quedarán registradas durante siete días. A partir de este momento se borrarán automáticamente si no se determina lo contrario. Para los sindicatos de policías es un instrumento necesario para garantizar la seguridad de la gente porque estaría localizado en todo momento. Va a ayudar en la seguridad de los policías y también de los ciudadanos, ya que las intervenciones van a quedar grabadas y el tratamiento va a ser totalmente cristalino. El ayuntamiento de Madrid asegura que primero alquilará cinco de estos dispositivos y si se acoplan a sus necesidades llevará a cabo una inversión aproximada de 20.000 euros. De esta forma los agentes lucirán en sus hombros una de ellas.